Hola, un cordial saludo a todas las personas sordas de Colombia. Hoy me encuentro con el presidente de la WFD y adicionalmente me acompaña la presidente de la sección de jóvenes de la WFD. Hoy estamos muy contentos y muy alegres de poder compartir este espacio con ellos. Primero quiero presentarlos. ¿Quiénes son ustedes? Por favor, preséntese. Muchas gracias, Henry. Yo soy Joe. Esta es mi seña. Estoy muy contento de estar acá. Soy el presidente de la Federación Mundial de Sordos. Qué bueno poder estar con todos ustedes en este momento. Muchas gracias, Henry. Hola, yo soy Elizabeth. Soy la presidenta de la sección de jóvenes de la WFD. La verdad también, igual que Joe, me pone muy contenta de estar con ustedes en este momento. Y sí, no solamente estamos los dos, ¿verdad? Está con nosotros la junta de la WFD. Y sí, y también la junta de la sección de jóvenes. ¿Quieren verlos? ¡Vamos! Claro que sí. Hola, soy Fernando. Soy de Venezuela y actualmente vivo en Noruega y soy miembro de la junta de la WFD. WFD. Hola, soy Darío. Nací en Uruguay y actualmente vivo en Chile. Soy parte de la junta directiva de la sección de jóvenes de la WFD. Hola, soy Laure. Soy francesa y actualmente vivo en Canadá y soy parte de la junta de la WFD de la WFD sección de jóvenes. Hola, soy Casper. Soy el vicepresidente de la WFD y soy de Dinamarca. Hola, soy Juan Ángel. Vivo en Caracas, la capital de Venezuela, y hago parte de la Federación Mundial de Sordos. Hola, yo soy Victoria. Soy parte de la junta de la Federación Mundial de Sordos y soy de Nueva Zelanda. Hola, yo soy Jordis y soy de Islandia. Hago parte de la junta de la Federación Mundial de Sordos. Hola, soy Stanislav. Y soy de Rusia, parte de la junta de la Federación Mundial de Sordos. Hola, soy Francesco. Vivo en Canadá y soy miembro de la junta de la Federación Mundial de Sordos. Un saludo. Hola, soy Florian y soy de Albania. Soy parte de la junta de la Federación Mundial de Sordos. Un saludo. Hola, soy Pamela. Nací en Chile y he vivido en los Estados Unidos. En este momento soy la CEO de la Federación Mundial de Sordos. Hola, soy Julio. Soy de Guatemala y soy el secretario regional de la WFD para Centroamérica. ¡Qué bien! Ya nos conocieron a todos. ¡Guau! ¿Qué es importante en este momento? Es importante que contemos hoy con la presencia de Joseph y de Elisa hoy, que nos acompañan el día de hoy desde la WFD. ¿Cómo Colombia ha ido trabajando y se ha ido proyectando para lograr esa garantía de los derechos? Se ha ido trabajando durante muchos años, pero el acceso en los derechos humanos ya están. ¿Hemos tenido la garantía en nuestros derechos? No. Ahí vamos. Seguimos en nuestra lucha. Hay mucha comunidad sorda que es importante que trabajemos de manera mancomunada. No puede ser de manera aislada. FENASCOL, a lo largo de su trabajo, se ha aliado con la WFD para trabajar de la mano desde sus lineamientos. El Consejo Nacional de Jóvenes de FENASCOL también trabaja de la mano con la sección de jóvenes de la WFD. Pero yo quiero preguntarles cómo se trabaja con esas secciones de jóvenes. Nosotros acá desde Colombia tenemos algunos inconvenientes. ¿Cuáles son estos inconvenientes? Hay muchos jóvenes que dicen no, es que no hay muchas expectativas en el movimiento asociativo, sino que prefieren hacerlo de manera individual. ¿Qué consejo le darían ustedes? ¿Es importante trabajar de manera aislada, mancomunada, entre la Federación Nacional de Sordos de Colombia y la Federación Mundial? Bueno, ¿te parece, Elizabeth? Sí, respondo yo. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque el movimiento asociativo de las personas sordas, entender las asociaciones, esto no es algo nuevo. Y de hecho, en América Latina estuvo la primera asociación de personas sordas acá. En el año de 1880, la primera asociación de personas sordas, de personas con discapacidad, se creó acá en América Latina. Esto indica también un fuerte movimiento asociativo. Y ese movimiento asociativo, pues, lo que busca son los derechos de nosotros como personas sordas. El derecho a la lengua de señas, ese derecho a la igualdad. Y a través de ese movimiento asociativo, pues, se generan nuevas asociaciones. La Federación Mundial de Sordos, la FMS, en este momento cuenta con presencia de 135 miembros en todo el mundo, ¿no? ¿En el mundo? Exacto. 135 países que están federados con nosotros. Y efectivamente, somos la federación más grande que cuenta con más miembros en todo el mundo. Por eso es importante recordar algo. Y es que esta trayectoria de lucha de las personas sordas siempre ha tenido un objetivo. Y es entender las necesidades de la persona sorda. Esas necesidades de buscar las mismas oportunidades, ¿no? Y, pues, claramente, uno tiene, puede tener diferencias de criterios con ciertas personas sordas, ¿no? Pero, pues, todos buscamos ese mismo fin en un movimiento asociativo. Hay personas, obviamente, que dentro de ese movimiento, pues, presentan diferencias. Hay diferentes asociaciones, asociaciones de personas con discapacidad, personas que buscan ese movimiento. ¿Y para qué es? Pues, como lo decía previamente, es un movimiento que busca los derechos de las personas con discapacidad. Y justamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo número 4, habla acerca de que ese diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, pues, se da muchas veces a través de las asociaciones o el asociacionismo de las personas con discapacidad. No se da de una manera individual. Así que, cuando existen esas diferencias de criterios o esas diferencias entre los miembros de las asociaciones, pues, generalmente el gobierno no atiende. De allí la importancia de poder contar con un movimiento asociativo fortalecido. De que no solamente se tengan las asociaciones, sino de que se acepten los diferentes puntos de vista que pueden tener entre los miembros de esas asociaciones. Así que, que se busque un fin colectivo. Por eso es que buscamos que cada vez haya más personas en las asociaciones. ¿Tú piensas lo mismo, Elizabeth, desde la sección de jóvenes? Sí, efectivamente, la Federación Mundial de Sordos y la sección de jóvenes también, dentro de su filosofía, buscan eso. Ese trabajo. Un trabajo que va desde la base. Nosotros, como jóvenes, también apoyamos a la Junta de la WFD. Y estamos trabajando de manera mancomunada. ¿De qué manera? De hecho, la sección de jóvenes salió en el año 95, ¿no? Y como yo lo manifestaba, ellos tienen 135 miembros, nosotros tenemos 53 miembros en todo el mundo. Y al tener esos 53 miembros, pues también trabajamos por fortalecer ese movimiento asociativo de jóvenes sordos. Respetando las habilidades de cada una de esas asociaciones y buscando la eliminación de barreras. Buscando esos objetivos conjuntos, ¿no? Que construyamos entre todos. Y como Jau lo mencionaba, pues es un trabajo paralelo entre la Junta de la WFD y también la Junta de la Sección de Jóvenes, buscando el mismo fin. Así es, Elizabeth. Y algo que quisiera decirles y que me enorgullece muchísimo, y es que en ese nivel internacional, si nos ponemos a hablar de asociaciones de personas con discapacidad, son muy pocas. Digamos que después vienen personas hipoacústicas, pero quienes lideran también en este aspecto son la sección de jóvenes sordos. Así que también está muy fortalecido ese movimiento en ese aspecto. Ustedes, como jóvenes sordos, llevan la aposta en este momento el representar a los jóvenes en todo el mundo, ¿no? ¿Verdad, Elizabeth? Sí, nosotros como jóvenes buscamos efectivamente el asociacionismo entre personas sordas y llevar este movimiento a otro nivel. Tenemos dos intereses particulares. Bueno, hay varios intereses, pero dos intereses particulares. Y es ese trabajar con la Alianza Internacional de las Personas con Discapacidad en esa clase de Espacios. Y también otro espacio que se abrió recientemente, que es con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que fue desde el año pasado. El poder estar en ese espacio, pues, nos ha generado muchísimo impacto. Somos la única organización de personas sordas, pues, los jóvenes estamos allí. Y se genera un gran impacto mostrando a las personas con discapacidad desde la perspectiva de las personas sordas. Claramente. Y eso ha sido gracias a ti, ¿no? Tú has estado allí impulsando esto con tu gran trabajo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pues, abrió esas puertas. Así es, Joe. Nosotros hemos venido trabajando, hemos visto las barreras que tenemos como personas sordas. Se lo mostramos a la Organización Mundial de la Salud. Hemos mostrado, pues, que somos personas sordas en todo el mundo. Mostramos nuestras situaciones. Creemos que es un pequeño paso que nos ayuda muchísimo y que vendrán muchos más. De la misma manera, esa representación, Elizabeth no la está llevando sola. Elizabeth trabaja con la WFD, con todo el movimiento asociativo de las personas sordas y esos 53 países que están en este momento en el capítulo o en la sección de jóvenes, ¿no? Así que ella no está sola y trae un movimiento asociativo detrás suyo que la impulsa a lograr todos esos logros. Sí, así es. Ustedes saben que una hoja sola se rompe, pero cuando tenemos muchas hojas, esa gran resma, es muy fuerte y logramos esa fortaleza colectiva. Los invito, igual yo los invito a que puedan ver más información de nosotros en la página web. Bien, yo tengo otra pregunta. Respecto a la sección de jóvenes, ¿cuál es ese trabajo o esa meta objetivo con la que se está trabajando? Muy buena pregunta, Henry, porque la verdad es que ese trabajo empieza también desde casa, porque nosotros empezamos a buscar desde todo el mundo, buscar la experiencia, las habilidades que cada uno pueda tener y que desde los países, desde la región, nos informemos, empoderemos el uno al otro de que sea un trabajo unido y que de la misma manera al tener ese trabajo entre todos, pues mostremos esa unidad internacional, esa identidad de personas sordas que hay por todo el mundo y ese trabajo que hacemos todos nosotros, ¿no? Nosotros, pues justamente con John hacemos ese trabajo, 53 organizaciones que están con nosotros y nosotros, pues buscamos entonces ese trabajo mancomunado, un trabajo planeado, un trabajo de ver cómo nos unimos, qué acciones hacemos de manera conjunta, por eso es que nosotros también tenemos un plan conjunto con la WFD que estamos cumpliendo. Obviamente hay cosas que en algunas no se logra, pero pues retomamos ese curso y buscamos conseguir todos esos objetivos. Obviamente sabemos que no están al ciento por ciento, pero nos ajustamos a las situaciones que vamos encontrando. Tengo otra pregunta. Aquí en Colombia, desde FENASCOL, tenemos la sección de jóvenes también y que a su vez la federación está con la federación mundial. Bueno, si ese capítulo se sale, no sé, ¿cómo se podría trabajar? ¿Podría ser parte de la sección de jóvenes de la WFD? Claro, es una muy buena pregunta porque es que son 53 representaciones que nosotros tenemos en este momento, pero para llegar a esa representación, pues obviamente hay muchas asociaciones de jóvenes en todo el mundo. ¿Cómo buscamos nosotros trabajar? Es un trabajo, como mencionaba, de manera mancomunada, ¿no? Y buscamos que ellos estén asociados, pues, con la federación o la Asociación Nacional de Sordos de su país, que busquen esa misma filosofía así como hacemos nosotros con la WFD. Porque efectivamente si nosotros tenemos esas barreras, barreras, por ejemplo, como lo que mencionaba previamente en la salud y demás, pues no podemos estar trabajando unos por un lado y otros por otro lado. ¿Qué sé yo? No sé, en este momento, ¿qué ejemplo se me viene a la mente? Bueno, se podría decir si quizás algunos no están de pronto con su asociación nacional y salen por aparte, ¿no? Eso, Joe, bien. Sí, por ejemplo, nosotros justamente estamos pendientes también de los tratados que ha firmado la ONU y buscamos esa misma filosofía, pero siempre trabajando de manera paralela con lo que está haciendo la WFD. Y lo que buscamos, pues, es fortalecer ese movimiento asociativo, que cada vez haya más asociaciones de jóvenes junto con nosotros en ese capítulo. Así es, Henry, si quisiera añadir algo más a lo que dice Elizabeth, y es de que ellos van trabajando, el capítulo o esa sección de jóvenes está con nosotros, con la WFD, pero eso no quiere decir que nosotros controlemos las acciones que ellos están haciendo. De hecho, ellos tienen sus propios estatutos, tienen su propia organización y esa organización, pues, les permite trabajar. Nosotros respetamos esa manera de trabajo de ellos y ellos, a su vez, la nuestra. Si ellos en algún momento presentan dificultades o hay algo que necesiten de nosotros, pues, obviamente, nos están comentando y nosotros podemos entrar en ese momento. Pero, obviamente, ellos empiezan su trabajo, y sobre todo es por los jóvenes. Están trabajando por los derechos de los jóvenes, están buscando esa filosofía que permita llevar a cabo su trabajo, ¿no? Y nosotros, pues, lo que hacemos es que podemos reunirnos con ellos, preguntarles cómo va su trabajo, si requieren algo, y mantemos una comunicación abierta, ¿verdad? Elizabeth dice, sí, efectivamente es una comunicación muy abierta. Porque nosotros también buscamos, dice Joe, sí, que ellos también nos apoyen a nosotros, con sus ideas, con cualquier cosa que nos puedan apoyar a mejorar a nuestro trabajo de la WFD, ¿no? Que nosotros, pues, sigamos ese rumbo que nosotros hemos venido trazando. Hay un respeto mutuo. Sí, efectivamente, nosotros hacemos parte de la WFD, somos la sección de jóvenes, y para nosotros lo más importante es que trabajemos en grupo, que trabajemos de manera unida, y que de esta manera, pues, se replique ese mismo modelo en todo el mundo. Que nosotros sirvamos como ejemplo de esa estructura que hay, esa estructura triangular que hay, y que, pues, nos mantengamos fortalecidos. Porque si uno de esos puntos llega a fallar, pues, los demás también terminan perdiéndose. Bien, has mencionado que son 134. Ok, son 134 países miembros de la WFD, y en el caso de la sección de jóvenes, 53. Bien, entonces, es un trabajo que se viene articulando y que genera mucho poder en la comunidad sorda. Pero ahora las personas sordas que nos observan en este momento, yo quiero preguntarles es, no sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Joe, para Elizabeth, para poderla responder? Porque es importante que nosotros, desde el trabajo realizado desde la federación durante muchos años, siempre hemos pensado en trabajar de manera unida, de manera articulada. Si esto no sucede, si no trabajamos de manera articulada, ¿ustedes creen que podríamos progresar? Esto es muy importante, la unión. Nuestro lema, nuestro lema como federación dice es, la unión es nuestra fortaleza. Ese es nuestro lema. Pero, tenemos personas sordas, de los jóvenes, que dicen, es que no encuentro esas expectativas en el movimiento asociativo, sino que prefiero hacerlo yo solo, de manera independiente. Pero, ¿cuál es el inconveniente de esto? Nosotros como federación trabajamos, hacemos incidencia frente al gobierno, pero ellos hacen una incidencia frente al gobierno también. Bien, entonces, estos dos frentes, ¿eso cómo lo ve el gobierno? ¿Eso es bueno? Bueno, podríamos pensar que hay un camino, ¿no? Efectivamente, pues, uno puede ir caminando o puede ir en bicicleta, y quizás en bicicleta va mucho más rápido. Eso también nos lleva a pensar lo que nosotros hacemos, ¿no? Queremos ir por un camino que sea el camino más rápido para todos. Si uno va a pie, pues, se lleva a un ritmo. Pero, si vamos en un vehículo, vamos a otro ritmo. Y ese vehículo es el asociacionismo, en el que podamos compartir todos, que todos busquemos esa meta, y que sea un diálogo constructivo entre la asociación. Y ese diálogo se da a través de las asambleas, de las reuniones, de los encuentros, donde se busca establecer ese objetivo, ¿no? Nosotros como Federación Mundial de Sordos, yo también hice parte del capítulo de jóvenes en el que está en este momento Elizabeth, y se hace un trabajo voluntario, ¿verdad, Elizabeth? Elizabeth dice así, completamente voluntario. Nosotros donamos de nuestro tiempo para lo que es la causa del movimiento asociativo. ¿Y por qué lo hacemos? Nosotros lo hacemos de manera voluntaria, porque estamos pensando en las oportunidades que se le pueden dar a la comunidad, en el cambio que podamos lograr, en los objetivos que podamos conseguir, ¿verdad? Que es muy lindo eso. Y el trabajo de las asociaciones permiten esto, permiten conocer las ideas de la comunidad, permiten que se trabaje mancomunadamente, y que podamos lograr esos objetivos, ¿no? Y por eso es que nosotros decimos, ok, vamos a trabajarlo, vamos a hacer de manera voluntaria, lo hacemos con mucho gusto, con mucho interés, y por eso es que le decimos a ustedes, quienes están conectados en este momento, sean sordos adultos, o sean sordos jóvenes, es únanse al movimiento asociativo, manténganse allí en el movimiento asociativo. Ese movimiento asociativo es por todos y para todos, porque nos permite esa fortaleza de la comunidad. Sí, así es, Joe. Nosotros, efectivamente, viendo el trabajo de todas las regiones, y conociendo un poco esa herencia que tenemos, pues nos hemos dado cuenta de lo que tenemos, y no queremos que eso se pierda. Por eso impulsamos a que continuemos con las ideas, con la estrategia, seguir planeando y que se siga escribiendo la historia. Ya tenemos esa historia de las asociaciones. ¿Cuándo fue que se creó la WFD? ¿El capítulo de jóvenes? ¿La sección de jóvenes? No, la WFD, 1951. Entonces, y nosotros, como sección de jóvenes, pues estamos allí también para aportar. Desde el 51 ellos están allí, nosotros estamos también para apoyar, no sé, si ustedes pueden ver los años anteriores, en el año 2000, la década anterior, es muy importante que nosotros nos mantengamos unidos y que veamos lo que ya se ha logrado y que sea a través del respeto, de la comunicación, del trabajo conjunto. Y claro, si existen problemas, pues se hable, se discuta y se busque la solución. Si lo hacemos de una manera constructiva, si proponemos las cosas, si lo dialogamos, vamos a encontrar esos puntos comunes y vamos a trabajar unidos por ese mismo norte, ¿no? Qué lindo lo que dice ese, Elizabeth. Qué lindo. Me gusta lo que dijiste de la historia, cómo se escribe. Y pues efectivamente yo hice parte de esa sección de jóvenes y ahora estoy como en otro capítulo, ¿no? Ahora tú estás, ahora, yo ya voy saliendo en los créditos, dice Elizabeth. Bueno, y es esa herencia, esa herencia que va quedando para todos y se va dejando la aposta para los que vienen atrás, para los más jóvenes, dándoles oportunidades para que puedan estar allí en el movimiento, que puedan ir surgiendo. Bien, aquí desde Facebook nos han dejado una pregunta. Una persona sorda hace la pregunta directamente. ¿Una persona oyente puede hacer parte de este campamento? Es solamente para personas sordas. Solo para personas sordas, ¿correcto? Bien, entonces, para la persona que hizo la pregunta, la respuesta es el campamento es exclusivamente para personas sordas. La segunda pregunta es, bueno, si tenemos el campamento finalizado esto en la asamblea de la sección de jóvenes, ¿también podrían hacer parte de esta asamblea? Muy buena pregunta, Henry. ¿Por qué nosotros con nuestras 53 asociaciones al interior tenemos pues este campamento y vamos a tener ese campamento allí en Corea, Corea del Sur? Y pues, se van a escoger después de ese campamento dos personas que harán parte de la asamblea y que serán representantes en ese momento y que les permitirá tener esa experiencia de poder aprender. Obviamente, no van a tener ese voto, pero sí van a poder participar en lo que se está diciendo allí. Bien, respecto a la WFD, ¿cómo sería en los delegados? ¿Cómo se maneja ya este proceso? Bueno, cada cuatro años hay esas candidaturas que se hacen en 135 miembros. Cada uno de los 135 miembros da a esos dos representantes. Buscamos que sean un hombre y una mujer. Y están en la asamblea general de la WFD, se dan los votos y se buscan los miembros de la junta directiva que estarán para los siguientes cuatro años. Que ellos busquen representar la filosofía y las necesidades de toda la comunidad, de los 135 miembros. Y que de esa manera pues sigamos trabajando, ¿no? No es que la junta tenga el poder, sino que la junta le rinde ese servicio a la asamblea general. Nosotros debemos hacerlo de esa manera. Igual como lo hace la WFD. Nosotros somos parte de este órgano y también estamos pues rindiendo cuentas en el Congreso Mundial de las Personas Sordas. Allí en ese Congreso Mundial que ya es abierto y en el que esperamos que participen y que nos acompañen en Jeju, pues va a ser esa gran oportunidad. Elizabeth dice, claro que sí. Es una oportunidad para conocer nuevas personas, para ser amigos. Así como Joe lo comentó de cómo se maneja con la WFD, en la sección de jóvenes también es lo mismo. Nosotros buscamos pues dejar esas semillas, el que conozcamos más. Yo también terminaré mi mandato, ya son ocho años como presidenta y terminaré. Esperamos que ustedes puedan acompañarnos, que quienes son parte del Consejo Nacional de la Juventud Sorda acá en Colombia, pues también puedan estar allí, tener esa representación, participar en el consejo, en el campamento de niños, en el campamento de jóvenes y pues que de esta manera se fortalezca el movimiento, ¿no? Y que en julio puedan acompañarnos allá en Corea también en el Congreso Mundial de Sordos. Es que de hecho yo me acuerdo que de Colombia también se tuvo el campamento, ¿no? Aquí en Colombia se continúa con el campamento, ¿no? Sí, sí, así es, Joe. Desde FENASCOL hemos trabajado los campamentos en menor proporción, pero hemos trabajado con los jóvenes, formando a jóvenes cada día con estos campamentos. Yo quiero hacerle otra pregunta, Joe. una persona sorda colombiana que estuvo allí en Francia, pudo asistir allí a Francia en su asamblea de la WFD, pero que allí no se ratificó o no se le dio ingreso a la representación. Entonces, quisiera saber si esa persona en esta nueva asamblea podría tomar esta representación. Bueno, si una persona sorda colombiana dice, bueno, yo quiero asistir, quiero ir, pero no me dieron la representación y gestiona y se mueve a través del movimiento asociativo y logra esa representación. Digamos, claro, lo puede hacer de manera individual, la idea es gestionarlo, lo puede hacer frente a gobierno, hablando específicamente del gobierno colombiano, pero si de pronto lo hace más bien desde una ciudad como Medellín, por ejemplo, no se le daría la representación colombiana, sino la representación a nivel ciudad como Medellín, no sé, me queda la inquietud, no sé. Se podría aceptar a través desde la WFD o esto quedaría en conflicto, quedaría suspendido, cómo se daría ese mané, cuáles serían esos consejos o esas recomendaciones. Bueno, hay que aclarar también, esto nos sirve para aclarar varias situaciones. Efectivamente, como Henry lo mencionaba, hay esa representación y que también es con unas banderas. Nosotros tenemos nuestra bandera, ¿no? La bandera de la WFD y la bandera de la sección de jóvenes de la WFD. hace aproximadamente unos 12 años en la asamblea que tuvimos en Sudáfrica, un país, Suecia específicamente, propuso la bandera de las personas sordas. Fue ese país, la bandera sorda, la Deaf Flag en ese momento, pues, causó ese cuestionamiento en ese momento en Sudáfrica para empezar a pensar si se tenía o no esa bandera. Pasaron cuatro años y fue el Congreso en Estambul y nuevamente en el 2015 se volvió a hablar de este asunto y no se llegó a una conclusión. En 2019 se propuso nuevamente el tener una bandera de la comunidad sorda, de la persona sorda. Y se propuso allí en Francia y en ese momento pues se abrió el espacio para la votación y se negó entonces el tener una bandera oficial de la comunidad sorda como representación como lo mencionaba pero esto es un asunto pues que ya ha terminado. Nosotros como Junta de la Federación Mundial de Sordos pensamos y decimos bueno han pasado ya tres congresos vendríamos para el cuarto y la Junta pues no no es que esté haciendo ojos ciegos a esta situación sino que si hay grupos o si hay movimientos significativos que quieran tener una bandera de las personas sordas pues los miembros ordinarios los 135 miembros ordinarios tienen que proponerlo y efectivamente al tener esa propuesta se va a revisar de hecho hay propuesta entonces nuevamente en Jehu vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a recibir esas propuestas analizarlas y probablemente se escoja tener una bandera en la comunidad sorda como pueda también que se diga no no necesitamos una bandera de la comunidad sorda pero eso se hace a partir de la asamblea de los miembros ordinarios en el congreso en esa asamblea los miembros ordinarios votan y a partir de esa votación entonces pues se logra ¿no? claramente muchos de los miembros ordinarios pueden tener sus perspectivas pueden tener sus opiniones pero es allí en la asamblea donde se aprueban este tipo de muchísimas gracias Jehu teniendo clara esta respuesta quiero hacer otra pregunta sabemos que en el transporte público se tiene el símbolo de persona sorda ¿no? ese símbolo que está allí mencionando el tema de la discapacidad con el ícono de la oreja ¿sí? que dicen no, pero es que esto no me representa este ícono no me representa y aquí en Colombia ha pasado en gobierno dicen no aquí el gobierno colombiano dice debe ir colocado este símbolo y es obligación entonces quedamos allí como y las personas sordas dicen no me representa además que eso es exponerse una persona ajena una persona un ladrón puede decir ah este sordo es fácil de robar entonces no sé cómo podríamos plantear ese cambio de ese ícono universal que nos dice que somos las personas sordas bueno ese tema del ícono es un ícono pues también que es bastante viejo en la asamblea que tuvimos en París en 2019 recibimos una propuesta para un ícono nuevo que sería este es es el de la lengua de señas ese lo aprobó la junta y pues lo que buscamos es que sea allí también un símbolo en 3D y que de esta manera pues sea oficial estamos en estos momentos en ese proceso de registrarlo de que se pueda utilizar en los diferentes espacios públicos donde hay señal ética para personas con discapacidad o diferente tipo de señal ética pues que se pueda utilizar también este y dejar de usar quizás ese ícono antiguo que se está utilizando y más bien utilizar el de la lengua de señas ahora eso que tú me dices de los vehículos pues me sorprende la verdad esto tienen que preguntarlo con una asamblea específica hay unos miembros yo creo que podríamos hablarlo después nosotros dos para ver pues qué se podría hacer con eso y pues evitar que se use este símbolo porque uno es libre de poder utilizar sus automóviles con la forma en la que lo quiera usar perfecto yo estamos de acuerdo la idea es trabajar ahora en adelante con la WFE y ver cómo lo vamos a manejar a través del ministerio de transporte llegar a unas conversaciones a unas mesas de trabajo para poder cambiar ese ícono o sea eso es estigmatizarnos un poco más de lo que ya estamos entonces podemos trabajar de ahora en adelante con Joe respecto a este tema bueno bien es una pregunta que nos están dejando acá en redes sociales y es directamente para FENASCOL FENASCOL solamente trabaja por las asociaciones que están federadas o por la comunidad sorda en general esa es la pregunta en este momento contamos con 31 asociaciones federadas a FENASCOL y no solamente el trabajo está encaminado hacia ellos nosotros trabajamos por los niños por la educación por el trabajo por poder acceder a diferentes sectores no solamente el trabajo con las asociaciones es un trabajo abierto para las personas sordas es la misma filosofía que tiene la WFD ¿verdad? no es solamente enfocarse en el trabajo de las asociaciones sino que es un trabajo que se abre a toda la comunidad sorda para mejorar el progreso para llegar a ese progreso de la comunidad claramente y digamos que esa comunidad está representada por los miembros ordinarios que hacen parte de la WFD y que tienen su voz allí en ese espacio pero trabajamos para toda la comunidad obviamente así es eso es lo importante nosotros como FENASCOL siempre hemos trabajado de la mano con la filosofía de la WFD con sus planes de acción como los trabajamos los aterrizamos a territorio colombiano y así vamos adelantando nuestros procesos y nuestras acciones las personas sordas que nos ven en este momento en esta emisión de noticias señales lo importante es trabajar de manera unida articulada que podamos trabajar porque si nos separamos no vamos a llegar a ese bien común que estamos buscando porque nosotros como FENASCOL estamos haciendo una incidencia frente a gobierno y hay otras personas que llegan a hacer esa misma incidencia entonces gobierno no sabe a quién darle la razón yo los invito a que nos unamos que trabajemos por eso que estamos buscando bueno creo que no tenemos más preguntas en redes sociales me confirman por favor perfecto creo que no tenemos más preguntas ¿verdad? bien nuevamente muchísimas gracias por tu asistencia Joe Elizabeth por este trabajo que estamos realizando el día de hoy a los miembros que componen la WFD por la sección de jóvenes de verdad me pone muy feliz muy alegre el hecho que ustedes estén aquí que puedan llevar su junta aquí en este país claro que sí para nosotros también ha sido mucho gozo poder estar con ustedes que ustedes nos inviten que sean el país anfitrión de nuestra reunión de la junta la verdad es que es genial poder estar acá con ustedes el que nos encontremos poder conocer a la comunidad quisiera contarles pues también que pues Henry es el director general de Benascol pero a su vez es el secretario regional de la WFD en Sudamérica y también pues está ustedes lo vieron en la presentación el secretario regional para Centroamérica que es Julio Vámaca estamos buscando seguir trabajando de la mano con las dos regiones y que tengamos esa representación en la asamblea y también en la sección de jóvenes y seguir trabajando todos igual que estos años entonces pues le damos las gracias Henry por habernos invitado a Colombia la verdad que todos los miembros de la junta están muy contentos de estar en este espacio no olviden nuestro encuentro el 9 de marzo nuestro encuentro internacional hemos llenado todos los cursos en este momento llegamos a 250 inscritos hay muchas personas sordas que nos han dicho por favor habiliten más cupos queremos asistir pero el espacio que tenemos no nos da para recibir a una persona más yo entiendo que ustedes tienen muchas ganas de este lugar de poder aprender de lo que va a pasar en este encuentro pero no se les olvide entonces el 9 de marzo nos vemos en este encuentro internacional gracias por acompañarnos el día de hoy gracias a ti Henry gracias dice el emisor gracias 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 gracias